En esta tarde el intendente Mauricio Peña y Lillo junto al director regional del Servio de Vivienda y Urbanismo Cristian Olmeño inspeccionaron el inicio de las obras en los barrios Croata y Playa Norte. Estos proyectos de construcción tienen como finalidad terminar con las calles de tierra en los sectores bajos de ambos barrios que fueron afectados con los desbordes del río de las minas. De acuerdo a esto el director regional del Servio mencionó Por más de 2.600 millones pavimentaciones de vías no pavimentadas, alcantarías de aguas lluvias, algunas reposiciones de aguas servidas también de Playa Norte y Barrio Croata sectores que no estaban pavimentados que requerían hace mucho tiempo ya pavimentación era un anhelo de este sector y nuestro ministro cuando vino a la región producto del desbord del río de las minas como los estudios de diseño ya estaban elaborándose y en términos dispuso los recursos sectoriales para poder abordar estas pavimentaciones y podemos ahora ya adjudicándolas partir con este anhelo de muchos años de estos vecinos. Con este proyecto se espera poder terminar con todas las calles que fueron afectadas con los desbordes del río de las minas también dejar atrás los caminos de tierra que a los vecinos del barrio Croata y Playa Norte tanto les afecta con sus vehículos. Los vecinos del barrio se mostraron muy contentos con este nuevo proyecto del Ministerio de Obras Públicas.